La Secretaría de Educación está apoyando a los maestros que en este mes de mayo y junio estarán presentando sus exámenes de evaluación docente, aseguró el funcionario Rubén Calderón, que los maestros ahora sí van bien preparados. Los maestros se prepararon bien, están con esa calidad y ellos estoy seguro que nos van a apoyar para los 4.700 maestros que habrán de evaluarse este año. En el acompañamiento de ellos pasado, 70 de ellos nos apoyaron. Yo espero hoy que sean más maestros de ATPs que nos ayuden a acompañar a sus compañeros para poder avanzar en la evaluación. ¿Tiene ya fecha de este próximo examen? La evaluación está entre mayo y junio, tiene que terminarse en junio, pero aquí lo más importante que hay que resaltar es que hasta el día de hoy hay muy buena actitud, muy buena disposición y creo que yo que vamos a estar en esa etapa. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.